Luis Felipe Pérez Flores, el felipillo, hijo de quien fuera fundador del cartel de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna. El Ojos fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en calles de la Plaza Comercial Pabellón Cuemanco, localizada en los límites de las alcaldías de Tláhuac y Tlalpan. Junto con él, felipillo, fue capturado uno de sus principales lugartenientes, a bordo de un vehículo y se les aseguraron, armas de fuego, para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas cartuchos útiles y una importante cantidad de droga. CDMX marinos matan a balazos. A Felipe de Jesús, en el Ojos fueron elementos de la Fiscalía General de la República, FGR, adscritos a la Policía Federal Ministerial, BFM, los que detuvieron a Luis Felipe Pérez Flores, debido a que cuenta con una orden de aprehensión emitida por el juez por Ministerio de Ley del Juzgado Quinto Penal en la Ciudad de México. De acuerdo a los archivos de la Fiscalía General de la República, Luis Felipe Pérez Flores, el felipillo está relacionado en una carpeta de investigación iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, Seguido, por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos contra la Salud, sin uso de violencia ni afectación a terceros, con pleno respeto en todo momento. A sus derechos humanos, policías federales ministeriales detuvieron al individuo en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Al momento de ser detenido, junto con otra persona, se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, estupefaciente y un automóvil. El detenido y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal, MPF, a efecto de que se determine su situación jurídica. Van, por las hijas y yernos de los ojos en la zona sur de la CDMX. Operan los grupos criminales denominados, los Rodolfos, el cartel de Tláhuac y últimamente han entrado ya el grupo criminal denominado. Los rusos, estos últimos además de operar en Chalco y Valle de Chalco, también se encuentran ya en Tláhuac y Xochimilco. El cartel de Tláhuac aún sigue operando y mantiene una disputa por el control de la venta de drogas. Con estos grupos delictivos, el cartel de Tláhuac ahora lo dirigen los cinco hijos de Felipe de Jesús Pérez Luna. El Ojos, quien fuera líder fundador del cartel de Tláhuac, abatido por la Marina Armada de México. A los hijos de El Ojos, las áreas de inteligencia de las policías locales y federales, los tienen identificados como Camila, Samantha, Karen. Y sus esposos, Gerardo, Diego y el Cindy. Estos tienen divida por zonas el control de la venta de drogas. D. Tláhuac, Samantha y Gerardo, controlan la Conchita y Tempiluli. El Cindy, tiene el control la zona de la Miguel, Hidalgo, Nopalera y la Metropolitana. Otros que forman parte de esta organización criminal se encuentran identificados como el Toro, el Chucho, el Morín, el Mercedor, la Xochil. Estos que forman parte del denominado cartel de Tláhuac, tienen exos con el cartel Guerreros Unidos y son estos los que le surten de drogas. ¡Suscríbete al canal!